bueno bueno hola ahora si el tutorial de cómo usar el keyframe y el gradient vertex o gradiente con vértices caso lo que hice el tutorial pasado a caso lo que ha grabado pero va a volverlo a hacer porque lo grabé un poquito mal acá está lo otro del gradient vertex también lo va a ahorrar para volverlo a hacer el keyframe system es un sistema que funciona para animar cosas que sigan una forma un cuadrado a ver para hacer lo que uno quiera entonces primero necesitamos el activador que es este el trigger de keyframe dentro de esto vamos a tener que llenar todos estos dos el animation group y el target y vamos a iniciar con el target y el target y es el objeto que se va a mover en este caso a mover este quiero que suma este dicho para un exprim grupo 2 ya quedó este entonces el grupo no el objeto de ser target y es el grupo del objeto que quieren que siga la animación el animation el animation group es el grupo de los triggers de movimiento estos estos son los que van a guiar hacia donde va el bicho entonces en este caso les va a poner el grupo siguiente que sería el 3 y acá en el keyframe le pongo que es grupo 3 listo entonces ahí ya funcionaría ya estaría funcionando el keyframe pero hasta ahí no llega se puede hacer más cosas que más pueden editar de esto pueden editar editar la duración si quieren que se demore más o menos si le pongo menos duración no se demore menos amor si le pongo más se demore más también se puede editar si quieren que de alguna vuelta durante los trayectos yo por ejemplo creo que quiero que de una vuelta entre este y este entonces editaría el anterior para que termine la animación acá entonces este tiene 360 una vez va a dar un 360 y en este tiene 0 pero entonces lo voy a dejar de dar listo lo ponemos encima para que se entiende el movimiento bien que más pueden editar los separadamente o sea que nos den curvas otros de líneas rectas la extracción de todo lo que por ejemplo que estos dos sean una curva ahí está y ya eso es todo lo que conlleva el keyframe no hay nada más importante claro está que también acá dentro del objeto está spawn delay si quieren que se demore en moverse de un lado al otro por lo que llega acá en el primero que se activa se mora no se activa no sé por qué bueno tengo que mirar cómo funciona eso tiene el tipo de movimiento puede hacer que rebote va por un poquito más lento para que se aprecie el rebote si se dio todo trabajo pero en un rebote pueden editar cada uno de estos por separado ahora sí el gradiente con vértices un gradiente normal pues me imagino que todos lo saben usar que es ya así encima de todo en diferentes ángulos y eso pero si le dan a editar especial y modo vértice o vertex mod pueden hacer que se que el gradiente vaya de cierto punto a cierto punto en ese caso va a señalar donde quiero que haya el gradiente con x quiero hacer como un un cubo isométrico voy a hacer un cubo isométrico un cubo isométrico lo que se diga más como por ahí a cada uno de las vértices o esquinas de su gradiente van a darles un grupo en ese caso leí dos grupos para después esconderlo porque no quiero que sean los bordes entonces acá a los cuatro a los cuatro vértices les van a dar un grupo y esos grupos los van a llenar acá bien esto inicio en el 4 lo llenan en orden y acá pueden editar si quieren que estén en el background en el fondo o en la capa más superior y eso es con esto es que se pueden hacer formas 3d está ahora si es un cubo isométrico voy a copiar estos dos vaquita va a copiar los se va a obviar un momento pero hay que quitar los grupos y voy a copiar este no es el grupo no uno si listo entonces para llenar los otros puedes hacer lo mismo llenamos el este cubo con otro grupo de gradiente lo mismo con este pero importante para cada diferente gradiente tienen que darle un una diferente de elevar uno a ésta le va a dar dos a esta y tres a esta qué pasa si se quedan en la misma voy a dejar este también en uno no primero voy a cambiar los vértices y después de ver con uno para que vean qué pasa sería grupo 8 y este sería grupo 9 y acá estaría trabajando con grupo 4 y 6 4 y 6 lo dejo por 8 y por 9 listo si le doy a la misma idea pasa esto bueno qué fue no se hubiera bueno a mí se me ha ahogueado cuando he hecho otros experimentos si se dejó la misma idea se me ahoguea en el gradiente re feo vamos por un momento ponerse en la parte de atrás para poder ver los los vértices y acá estarías trabajando con el grupo 10 este sería 6 7 9 y 10 6, 7, 9 y 10 6 7 9 9 10 listo la vuelta de esto para que sea como mejor ahí esta ahí tendrán su como va eso ahí puse un alfa en el grupo 1 para esconder las esquinas y ya eso sería como hacer figuras 3d con el con el trigger de gradiente ustedes pueden darle un movimiento y puede quedar chévere quiero que se muevan toca pensarse los el el movimiento porque no tienen que ser más rápidos que otros para que la sensación de que estamos en 3d estos 4 tienen que ser de la misma velocidad 6, 7, 9 y 10 los vamos a poder entregar de move 6 7 9 y 10 9 y 10 este va a ser un grupo de movimiento a ver si se saca agrupados y los que se van a mover lento ay jocucha entonces si se van a mover lento van a ser estos 3, 4, 5 y 8 listo a estos vamos a hacer que se muevan con el play con el jugador el movimiento infinito se me importa que se mueva para atrás un mod de 0.4 y ese que se mueva más lento un player mod de 0.8 que hice mal no pero si es un movimiento 3d faltaría llenar la parte de atrás que sería haciendo otros otros mismos vértices pero que es unan esta, esta, esta y esta esquina con otro vértice acá lo mismo que unan esta, esta y esta con otro vértice acá sería poner otro vértice más y unir todas esas a ese vértice nuevo serían aproximadamente serían 3 si 3 3 más y también con el cubo pueden jugar con el warp de que sea como así y ya y eso sería eso sería todo chao chao y eso sería todo